México. El ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que presentó una denuncia contra la gobernadora María Eugenia Campos por el delito de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Esto tras el intento de detención en un restaurante de la Ciudad de México la noche del miércoles 14 de agosto. No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad como es mi derecho. Y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jaques y Manilo Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra. Se me acusa de corrupción por haberla combatido.